Oh sexy baby, tú estás top Oh dulce como lollipop Oh con tus besos hablo rap You're so beautiful, you're so beautiful Oh sexy baby, eres mi top Oh si me tocas, luego pop Oh vamos baby, spotty o'clock You're so beautiful You're so beautiful You're so beautiful, you're so freaking 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 beautiful Sexy baby, just a stop Baby, just a stop Dice como lollipop Dice como lollipop ¡Suscríbete! 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 Interrumpa maldito sojete No se están curando Otra vez ya se curaron Parece que nunca habían venido a estas morras Tengo para el siguiente interrumpa De nada Si ya no se puede por ahi se pulea huevo Ya no se puede Hacer eso que ibas a hacer ya no se puede hacer ¿Por qué? Porque ya le aumentaron la visión a este ¿No viste el video del gallego amigo? No Puedo venir por aquí entonces Uy caguamón topeando eh Ajá Pero ya ya es de pulea Muy bien Muy bien Jalama Jalama Pero el de ahí no tiene que pulearse porque es el que llama Ahí esta Ya maten el calavera Eres ingeniero Peter nooo que no es alquimista ¿En la vida real? ¿En la vida real? Eres antigua Eres antigua Eres antigua Eres gay wey yo no entendí también gracias por el like el curioso el curioso muerta trago me salió algo a mi no me salió nada espero espero que no te salga nada de nada te rompí este ay no lo mataron hijos de la chingada cual pus están aquí los dos pendejos quien es alquimista no hay no no en este grupo de ojetes no en la mitiquilla pues este pinche doctor a mi la neta es que no me gusta que pongan míticas de expansiones pasadas ha hecho palabra a la verga igual vas a ver las nuevas pero si ya sabes que van a salir para que estudias las que no van a usar no no si ahí estaban pones en el jornal y ahí está míticas míticas plus y míticas dragonfly hay así pero no sé de las ocho que hay no sé cuántas por eso ahí te dice eso no lo había visto amigo no te molestes por favor no yo me molesto a la verga a la verga a la verga que level tienes 365 ah si si como por 15 el level no te preocupes se me acabó el maná wey este pedo uuuh 123 de oro nice no que me molesto me 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 estoy haciendo unas cosas pedajosas es la está pageando ah si la paja a ver ah pero este hay que matarlo porque se pulea lo no nadie se alquimista entonces no no si es narco cuenta ah bueno si hay mitad de ingresos para mí cual se lo hacía a ver voy a pulear al boss voy a pulear al boss voy a pulear al boss a la verga pule no pule no no tienes que romperlo no me pide el paso intruso ahi esta vayan son pelos son pelos son pelos puter ay me silencio cuidado son pelos que son pelos son pelos boludo viste que ganamos gaby oh oh fueron tres gaby salten salten muévanse salten 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 a verdad tienen un stack y tienen que saltar gracias por avisarnos amigo El gallego lo dijo Si no ven las guías gallegas No vamos a llegar a leer No hay alquimistas Igual Salta, salta, salta Y baila Y baila O no era así No salta, es un inglés Ah, ¿cómo se dice saltar en inglés, Peter? No, es un inglés Splash, splash Come on, baby, come on Warrior 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 Y si es hembra se dice Warra Warra Dice amigo Dice inglés Warrior 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 Warra Si es una hembra perra se le dice Warria Warrior Pero si es inclusive como se diría Warrior Volpe Warrior Warrior Guasú a sol Warrior 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 a ver tenemos que separar a los a los miembros el juego en inglés muy allá pulió al tiempo de activar el charlito a ver aquí que hay porque ese chamón iba tan abajo si pinche chamón está bien roto porque es colgado ya saben se ocultan en la cuando haga la explosión a ver cuánto pega no me pega ni a la verga es una 2 pues más voy a pulear más trash a la verga a la verga ok alguien puede activar el cosillo de la trampita de aquí no lo puedo ver este mataba o ansioteaba mira ya hicimos el porcentaje completísimo que trampan y lo veo entonces nadie nadie lo puede activar bueno warrior 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 yo voy a redonde a ver es eso por no interrumpir del por no interrumpir no no te veo tu bala de interrupción está ahí en cero venga por aquí te pulemos ahí ok este tú lo puedes activar el dh para dh y el de allá yo lo puedo activar porque es de tailoring y el de aquí no se me lo recuerdo aquí no está el cadaverito experiencia de minería ah es de minería oh bueno activalo ahí falta uno entonces ya matalo matalo ya está super elemental eso por no activarlo antes ahí va te supe marica interrumpo amigo ay ya pulió el piter ay por dios deja de pulgar piter no amigo estoy chupándose leyendo el grupo diciendo que es el mejor del mundo ya está ya venga lo bueno es que están los sucumbos aquí había otro buffo pero no recuerdo que era mira hacia allá no no está frontal cuidado uy me llegó un pinche objeto cuidado como me llega frontal ah esta se activó cuidado toda frontal mira por aquí la clave del farmeo guarda tu ave para las primeras invocaciones ahí voy a invocar ahí está alma que interrumpido muévete ahí está ay no interrumpieron si guardaron su oe para las invocaciones creo que no no amigo es que creo que traigo los talentos de vamos tú eres el que puede hablar con el invisible voy a la derecha me sacó me sacó me sacó por qué solo evita que te inculpen a ti tienes que hablar con el monito de atrás ¿con cuál? hay un donde matamos al boss ahí está un ah sí un niño parlante y aquí que entró no entres tienes que descubrir quién es dice tiene bufón oscuro faltan para hablar dos supone que yo lo puedo ver sí pero espera que hay que hablar con los cinco dos no hablo con ellos no el el oecker puede ver ya me saco pero habla con el de afuera pinche verde donde matamos el boss y te va a volver te va a volver el po ya soy elfo ahora entra y lo sigo es una hembra dice que es una hembra no le veo falta uno ahí está ya puedes usa tu visión espiritual está abajo está abajo ahí marcalo marcado calabra booo por qué no me por qué no eres no ahí va la perra a pinche verde le estaba hablando a cualquiera hay esta gente que no le es conversation conversación conversación war the warrior 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 hay que aprender mira todavía tengo la mirada de mantul ok ok mckay a la verga poco a la verga yo lo tengo lo tuve que que desinstalar instalar todo si ya urso amigo matalos de una vez a la verga ya vamos al último boss warrior excelente ahora que tenés la llave la puerta al balcón deberías es hora de ponerle fin a elsan ya no debes irte tan pronto gran magistrix esperas que pierda tiempo ya para tu cría rubín para investigar esta célula que te digo lo que me enseñan a ayudar que te mira idiota estamos solos mira idiota yo dije yo dije la verdad era un boss no yo lo puedo tanquear en forma humana mira los llevaré a supervisión aún no sangren para la gran magistrix no pueden contraatacar lo que no pueden ver sangren para la gran magistrix bueno cuidado a esta gente que no pega nada no ven el piso si no tienen un monitor así una computadora decente los va a kikiar ven puto ven cuidado ya se van a comer el daño ay no solo subió más dos son un fraude y adivina que me dio un pene puro pincel pene gracias por ver el video y llegar hasta aquí estoy empezando a hacer el contenido de míticas empezando por lo más bajito como siempre está empezando la nueva season espero llegar a ser una más 20 o 22 yo creo que es mi meta y gracias por el video subí algunas míticas así así que suscríbete dale like y comenta cualquier cosita gracias hasta luego un saludo un saludo